Las cosas cambiaron para bien y también para mal, muchas cosas pasaron alrededor de la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry. La salida de la corona fue sólo el principio de una catarata de escándalos que ensombrecerían sus nombres. Sin embargo, hay que admitir que fue una jugada de riesgo y, como toda inversión, tenía su cuota de improvisación. Por fortuna, la imagen del príncipe Harry y Meghan Markle asumió los riesgos de la mejor forma posible, con un amplio positivo de receptividad por parte de la opinión pública. Hoy son padres por segunda vez y disfrutan de los privilegios de una vida con abundancia y fuera de cualquier normal. La unida regla que los ex-duques de sus ex-siguen son las que ellos mismos decidan imponerse. Las ajustadas corbatas y los estrictos protocolos no son para ellos por lo que pueden danzar con otros privilegios. Eso sí, nunca jamás dejaran de estar relacionados con la familia real británica. Luego de ser madre, Meghan Markle y su esposo han decidido pasar unas vacaciones en California, según lo confirmó el medio, Gelu. Toda la familia disfrutará de unas merecidas vacaciones, haciendo uso de los cuatro meses por licencia de paternidad que brinda la propia fundación. Nada como el sol y la playa de California, sitio elegido por la actriz y el Benjamín de Lady Di para presentarle el mar por primera vez a la pequeña Lily Beth Diana junto a su hermanito Archie. Pero estas vacaciones no durarán cuatro meses ni que fueras descendientes de reyes. El príncipe Harry tiene compromisos que atender en la startup BetterUp, empresa donde ejerce como director de impacto. Allí no le darán una licencia de cuatro meses, por lo que se espera que su presencia retorne a su habitúe más pronto de lo esperado. Mientras, el momento de disfrutar abraza el clima familiar de los ex-duques. Esperemos que estas vacaciones sienten un training en Meghan para que, más adelante, pueda viajar a Londres a presentar a la pequeña Lily Beth a la reina Isabel, el príncipe Carlos y sus tíos, Katie Guillermo. El príncipe Carlos y sus tíos, Katie Guillermo. El príncipe Carlos y sus tíos, Katie Guillermo. El príncipe Carlos y sus tíos, Katie Guillermo.